Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. Hoy os traigo un haul de ropa, ropa de la marca Rijoas. No sé si conocéis esta marca, Rijoas o Ryoas. Os la voy a dejar escrita por pantalla, el nombre de la marca. Es una tienda de Hong Kong que tiene ropa de muy, muy buena calidad. Eso lo vais a ver vosotros después. El caso es que he escogido de esa página web 5 prendas de otoño que me gustan mucho y quiero enseñároslas. También he combinado la ropa y os voy a dejar vídeos para que veáis cómo me queda. En primer lugar voy a comenzar con el artículo número 1 que escogí de esa web y se trata de esta prenda así en tonos verdes. Es, no sé, esta vez el tono verde me ha atraído mucho. Vais a ver que tengo más ropa en estos tonos, os lo enseño así. Es este jersey con botones, cardigan, no sé exactamente cómo llamarlo. El caso es que me ha gustado mucho. Es de poliéster, 100%, pero de verdad os digo que parece lana. La vais a ver también puesta, me gusta muchísimo cómo me queda. Ya me lo he puesto dos veces. Los botoncitos se pueden abrir, se puede llevar así con el hombro caído también, se puede llevar de mil maneras. Y a mí me ha gustado mucho tanto la calidad como la combinación de colores. Me parece que este otoño me lo voy a poner muchísimo. Deciros que los precios de esta página web son muy aceptables. Hay de todo, hay ropa muy económica, pero también hay precios más altos. Vais a ver a continuación que me he cogido unos dos artículos que tienen un precio más elevado, pero la calidad es excepcional. Pero quiero decir que en la página web podéis encontrar todo tipo de precios. De todas maneras, yo os voy a dejar abajo los links de todas las prendas que me he cogido. Pero vamos, lo primero que puse en la cesta es esto de aquí. Viene, como habéis visto, bastante cortito, pero para mi gusto, genial. Todos los artículos, todas las prendas son en la talla M, os lo digo desde ya. Y este, que es una M, me ha quedado genial puesto y de talla ideal. Lo segundo que cogí fueron estos vaqueritos, estos vaqueros, os lo enseño. Es de pata recta, a mí me gustan así, rectitos. Y de talle alto, ¿vale? De talle alto. Vais a ver ahora mismo cómo me quedan puestos. Los he combinado con la prenda que habéis visto antes. Y deciros que también estoy súper, súper contenta con la calidad. No sé qué ha pasado con la talla, porque yo de verdad os digo que cogí una 38. Y aquí veo una XS, como podéis observar. Me queda ideal, me queda ideal. Me gusta muchísimo que sean de talle alto. Combina genial con la prenda de color verde. Así que, vamos, que mejor no me pueden quedar. Cuando abrí la caja y vi, bueno, la bolsa, y vi que eran talla XS, digo, madre mía, ya verás. Le decía a mi madre que no me va, no me va a quedar. Pero me quedan estupendos. Hoy los he estrenado y son ideales. Muy buena calidad, ¿eh? De verdad, no se les salen ni hilitos. Muy bien terminados. Así que la calidad estupenda. Continuamos con la tercera prenda, y es esta blusita de aquí. Me, me, iba a decir me acerco, no. Me alejo un poquito para que podáis verla. La combinación de colores, me encanta. En verde, ¿no? Que os dije al principio que me había cogido cositas en tonos verdes. Me gusta muchísimo mirar cómo tiene los botones en la manga. Tiene aquí, os voy a enseñar, tiene una cremallera. Tiene una cremallera que casi ni se nota. Una cremallera estupenda. Y luego tiene para hacer un lacito. De todas maneras, la vais a ver ahora mismo puesta. La tela tiene un tacto frío. Es de la marca Rijoas. En la talla M, como os había dicho antes. Me gusta tanto para combinarla, como habéis visto ahora, con los vaqueritos. O para llevarla con unos pantalones, no sé, en color crema, en color beige, para la oficina. La verdad que genial. Se puede llevar remangada o se puede llevar, como yo llevo ahora mismo, esta camisa. La verdad que también me ha gustado muchísimo. ¿Me podía haber cogido una S? Sí, pero me he cogido una M y la verdad que me queda estupenda. La calidad ideal, ya os digo, no se le sale hilitos. No se puede comparar con otras páginas web. Por ejemplo, páginas chinas que todas y todos conocemos. No, no tiene esa calidad, sino una calidad superior. También muy contenta con esta blusita y me la voy a poner muchísimo. Continuamos con los tonos verdes. Y es que este artículo que he cogido me tiene totalmente enamorada. Totalmente enamorada. Mirad qué tono, mirad qué tela. Es una tela gordita, una tela calentita. Tiene su forro en el interior. Tiene sus bolsillitos. ¿Qué os parece esta prenda? Decídmelo en comentarios. Para otoño me parece que es ideal. Ideal, ideal. La verdad que estoy encantada. Es bastante, bastante largo. Por encima, no, por debajo, por debajo de la rodilla me queda. Y bueno, os voy a dejar con unas imágenes para que veáis cómo me queda. La calidad, os comento la calidad. Pues es una calidad muy buena. Muy, muy buena. De tiendas tipo Zara, Massimo Dutti. Se puede comparar perfectamente. Y estoy muy, muy contenta. Esta prenda me la voy a poner muchísimo. Estoy segura. Y vamos, me parece lo más de este haul. Todavía me queda otra prenda, todavía más. Pero a esa le tengo que hacer unos pequeños ajustes. Ahora lo vais a ver. El caso es que estoy súper contenta. Los botones son de muy buena calidad. No se le sale ningún tipo de hilito. Tiene forro. En fin, ideal, ideal. Me gusta muchísimo. Tiene bolsillos, como habéis podido comprobar. Y estoy muy contenta. Pues, ¿qué os voy a decir? Que esta prenda es un 10 y que os la súper recomiendo. Y ya vamos con la última prenda. Es esta de aquí. En el mismo estilo que la anterior. Lo único que es un tono, pues, un blanco, crema, hueso. En fin, no os he enseñado las etiquetas. Todas las etiquetas de la tienda vienen así, en cartón. En fin, esta prenda de otoño total, súper combinable con un montón de prendas. Ya habéis visto que yo he combinado estas prendas, pues, entre sí. Porque es así como he pensado un look o varios cuando hice el pedido. Y me gusta muchísimo. Tiene como la otra, pues, tiene el cordoncito para poder atarlo en la cintura. Y os decía que a esta sí que la tengo que hacer unos ajustes porque, como veis, me queda demasiado largo. El verde me queda por debajo de la rodilla, pero esto me queda ya como por el tobillo. Y yo como mido 1,60, pues, me parece que es un poquito demasiado. Así que lo llevaré para cortar y que se quede, pues, como la verde. Es en talla M, tanto esta como la otra. Me podría haber cogido una S en esta, pero si quiero ponérmela con algún jersey más gordito o incluso con este verde, así por debajo. Pienso que he hecho bien en coger una M porque igual una S me hubiese quedado demasiado pegada al cuerpo. Muy contenta, la verdad. Con esta colaboración estoy súper contenta y os súper recomiendo esta página web. Los precios los vais a tener todos abajo en la cajita de descripción con sus enlaces y con el código de descuento que os voy a dejar por pantalla. Por si os gusta algo, por si queréis echar un vistazo, por lo que sea, pues, vais a tener un código de descuento por parte de la marca para ahorraros un dinerillo. Yo estoy totalmente satisfecha con estas prendas, con la calidad. Esta Basic tiene la tela un poquito más finita y más fría en comparación con la verde. Son telas totalmente distintas, esa es más calentita. Esta es más para viento, pero vamos, que estoy contentísima de haber hecho esta colaboración. Así que nada, tengo que dar las gracias a la marca Iroa por haber contactado conmigo para esta colaboración. Yo os recomiendo muchísimo esta marca, esta tienda es súper segura y las prendas, las que yo he escogido, son un 10. Y nada más, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado conmigo, que os haya dado ideas de prendas, de combinaciones para este otoño. Os mando muchos besos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!